Ahora en Movistar tenemos planes libres para todos. ¿Para todos? Sí, para todos. Para vos también, Rodrigo. Pero no me gustan los contratos y papeleos. Tranquilo, los planes libres se activan solo con tu cédula. ¿Unas papas para los cuatro? Vienen por el Wi-Fi. Con los nuevos planes libres Movistar no necesitan Wi-Fi para estar siempre conectados. Unite vos también y disfruta de los primeros planes libres de contratos, libres de papeleos y libres de cargos extras. Movistar. Elegí todo. ¡Gracias!